Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hermosa mañana, y nos han dado un buen tiempo ahorita para entrar a la palabra, y vamos al libro de Filipenses capítulo 2, y es uno de los libros favoritos míos del apóstol Pablo, conocido como una de la epístola de la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo lo escribió mientras estaba en la cárcel en Roma. Filipenses capítulo 2, y vamos a estar, ¿cuántos tienen su Biblia? Vamos a estar enfocándonos en los versículos 5 al 8, y lo voy a leer, y vamos a estar hablando un poco acerca de este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el apóstol Pablo también le cuenta a la iglesia en Filipenses. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pedimos que Dios bendiga su palabra, en Filipenses 2, 5 al 8, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que Pablo dijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dijo Pablo, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Cuánto podemos decir Dios bendiga su palabra? Amén. Vamos a enfocarnos en nosotros, y manténgase ahí conmigo en el libro de Filipenses, porque vamos a hablar un poco acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. Y estas escrituras aquí, a las que acabamos de leer nosotros, son las que forman, en otras palabras, su totalidad de lo que es la enseñanza de Cristo, Dios para con nosotros. Y mientras yo leía estas escrituras, yo quiero que usted también se pueda enfocar en lo que vamos a hablar en esta mañana, porque en esas escrituras nosotros vamos a encontrar la razón por la cual Jesús vino por nosotros. Y no solamente eso, vamos a encontrar a un siervo que se humilló delante de todos, en todo el universo. Y el apóstol Pablo, si usted va conmigo otra vez, versículo 5, Pablo empieza diciendo lo siguiente. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En palabras simples, Pablo está diciendo que la actitud de nosotros debería ser como la de Cristo. Después dice él, en otra palabra simple, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. En palabras simples, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces, ¿cuáles son los puntos que quisiera hablar en esta mañana cuando nosotros leemos esta escritura? Y quisiera que vaya al regreso a su casa, a su hogar y lo estudie verdaderamente el libro de Filipenses, pero no solamente todo libro, pero estas escrituras de Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a hablar acerca de nosotros del ejemplo de Cristo, el alcance de Cristo, el compromiso de Cristo. ¿Cuál fue el compromiso de él? Que haya pues en vosotros el mismo sentir que estaba en él. Pablo está diciendo. Y el ejemplo que Cristo nos da en cuanto al servicio y la forma en la cual nosotros deberíamos de vivir. En la escuela dominical estábamos hablando nosotros acerca de los padecimientos que pasamos nosotros para poder llegar a la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que entender cuando leemos estas escrituras que Pablo nos está diciendo que Jesús vino a este mundo en forma de hombre para entonces darnos el ejemplo de ser siervo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y Jesús vino en forma de siervo y él tuvo que tomar un cuerpo humano para poder cumplir con el propósito de nuestra redención. Estaba yo pensando en esto y digo es cierto para nosotros poder ver a Dios es imposible poder ver a Dios porque la Biblia dice en el libro de San Juan que Dios es espíritu. Pero si nosotros queremos ver a Dios lo podemos ver a través de Jesús. Es como si yo voy y agarro el espejo y me veo en el espejo veo mi reflexión de quién soy yo. Y nosotros cuando vemos a Jesús podemos ver la reflexión de quién es Dios porque Dios es espíritu pero a través de Jesús nosotros podemos ver a Dios el Padre. Está tremendo lo que Pablo nos está diciendo aquí. Son otras palabras aún el escritor vamos a leer eso otra vez. Dijo Pablo haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que dice el cual siendo en forma de Dios no estimó dice el ser igual como Dios a Dios perdón como cosa a que aferrarse. Estamos hablando nosotros que Dios porque usted sabe que Jesús existía en la eternidad pasada. Jesús ha estado ahí por toda la eternidad. Pero llega el momento donde él tiene que dejar por un lado por un momento su divinidad natura su naturaleza divina por un momento lo deja no quiere decir que se despojó de todo eso porque entonces no sería Dios. Pero lo deja por un momento y él llega a la tierra para dar su vida por nosotros. Pero al llegar a la tierra era necesario que tomara forma de un cuerpo. Y sabe que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos vaya conmigo el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 5. Cuando lo tenga puede decir amén. Estamos hablando que Dios para llegar a darnos la redención a nosotros lo hizo a través de Jesús y Jesús tuvo que usar un cuerpo humano. Hebreos capítulo 10 versículo 5 el escritor del libro de Hebreos nos está dando nosotros está haciendo referencia a una escritura en Isaías 40 y miren lo que dice cuánto están ahí. Hebreos 10 5 dice por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio ofrenda no quisiste pero miren lo que dice más me preparaste cuerpo. Ahí está Dios el padre para que Jesús venga a morir y dar su vida por nosotros como siervo se preparó un cuerpo para él y el libro de Hebreos está haciendo referencia a Isaías 40. Ahora vamos de regreso a Filipenses 2 5 miren lo que está diciendo Pablo haya pues en vosotros en otras palabras haya pues en nosotros los que estamos aquí este sentir esta palabra sentir es muy importante porque le voy a decir por qué. Pero dice en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús usted sabe que cuando lea la Biblia cada palabra en esa escritura es importante cuántos sabían eso cada palabra que está escrita en la palabra de Dios es importante porque Dios lo ha permitido que esté ahí en su voluntad de él. Así que cuando la Biblia nos dice aquí que haya en vosotros este sentir quiere decir que tengamos la misma actitud de Cristo cuando Pablo está diciendo haya pues en vosotros este sentir Pablo en otra palabra está diciendo en el castellano que nosotros hablamos está diciendo que haya pues en vosotros este esta misma actitud esta misma actitud que estaba en quién en Cristo. So Pablo le está diciendo a la iglesia en filipenses y nos está diciendo nosotros hoy aún en el 2021 que tengamos la misma actitud que Cristo tuvo cuál fue la actitud que Cristo tuvo y Pablo nos va a decir aquí ahora esta palabra sentir si usted va a la traducción original significa corazón es la misma palabra que usan para corazón son otras palabras Pablo está diciendo que haya pues en nosotros el mismo corazón que estaba en Cristo debería estar en Cristo debería estar en Cristo debería estar en nosotros está tremendo lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo que lo que está diciendo que este corazón que estaba en Cristo no literalmente no está diciendo que vamos a tener el corazón literal de Cristo pero está hablando de los atributos de Cristo el carácter interior de Cristo lo que estaba en Cristo la forma que él fue que también esté en nosotros Pablo dice Pablo dice haya pues en nosotros este mismo sentir cual fue el sentir de Cristo en toda la vida hacer la voluntad de su padre si o no So Pablo está diciendo que haya pues en nosotros este mismo sentir de Dios en nuestra vida de nosotros porque Jesús estando aquí en todo lo que él hacía decía él no yo estoy aquí para hacer el trabajo de mi padre yo estoy aquí para hacer los negocios de mi padre y empezó desde la edad de los 12 años si usted se recuerda cuando él María y José caminando tres días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y regresan 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 encontrar en la biblia en cada escritura a cristo y cómo aplicar cristo en la vida de nosotros hoy en nuestro tiempo y qué es lo que está diciendo él cuál fue el llamado más profundo como ejemplo de siervo de jesús no tiene que ir conmigo pero en lucas 22 42 dice padre mire lo que jesús dijo si quieres pasa de mí esta copa hablamos de sufrimiento en la mañana si quieres pasas de sufrimiento que yo voy a pasar pero no se haga mi voluntad mire lo que dijo jesús sino la tuya ese es el sentir de cristo ese es el corazón de cristo por eso pablo dio que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús de que glorificar al padre en todo lo que hacemos va a la par con la escuela dominical hoy todo lo que usted hace todo lo que yo hago debería de ser para lo último darle la gloria a dios todo nuestra manera de vestir nuestra manera de comportarnos nuestra conversación todo lo que hacemos en la vida cotidiana debería ser para glorificar a dios ahora así que el sentir debería existir en cada uno de nosotros y en todo lo que hacemos como le dije nuestra vida cotidiana es hacer la voluntad de dios aún en las cosas más insignificantes nuestra pregunta siempre debería de ser oiga esto estoy haciendo la voluntad de dios o no esa debería ser su pregunta todos los días aún en las cosas más pequeñas usted debería decir es esto la voluntad de dios para mi vida será que es esto lo que dios desea para mí traerá lo que yo estoy haciendo gloria a dios al fin de todo esto o será que lo estoy haciendo por ser egoísta yo estaba tiempo atrás en una conferencia de un autor un hermano muy bueno que hizo un libro que se llamaba el matrimonio de acuerdo a la palabra de dios por ahí el título y dijo algo tremendo que yo me quedé pensando y digo es cierto y yo antes lo practicaba en mi matrimonio y me di cuenta y me estoy tan mal lo que estoy haciendo porque iba a lavar los trastes pero lo labraba para que para que mi esposa y yo decía mi mente lo voy a lavar para que ella vea que le estoy ayudando pero en quien estaba pensando en mí mismo no estaba pensando en en vez de decir lo voy a lavar porque porque quiero ayudar en el hogar porque quiero que dios se glorifique en este matrimonio algo tan insignificante y el apóstol lo está diciendo esto que fue el llamado más profundo de cristo el sentir cuál fue el sentir de él que él dice debería estar en nosotros esta es la voluntad de dios ahora y si nosotros verdaderamente deseamos una respuesta de parte de dios no lo va a encontrar con su vecino con su amiga en otro libro en la televisión lo va a encontrar en la palabra de dios ese es el único lugar ahora cristo es el ejemplo más grande de la humildad mira lo que jesús dijo en mateo 11 29 llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón y haráis descanso para vuestras almas después de lavarle los pies a los a los apóstoles que lo que jesús dijo porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis hagan lo mismo son otras palabras el apóstol pablo con él dice haya pues en vosotros este mismo sentir como un cristo jesús que haya también el mismo corazón de humilde de siervo de glorificar a dios de hacer todas las cosas para darle gracias a dios no egoístamente pero para darle la gloria a él ahora vaya conmigo rápidamente del círculo 6 ahora pablo sigue diciendo el cual hablando de jesús siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como a cosa a que aferrarse está muy importante lo que pablo está diciendo aquí porque nosotros pudiéramos durar horas hablando de esto porque aquí pablo nos está otra vez comprobando la deidad de jesús que la deidad de jesús que jesús es dios por eso nosotros decimos dios padre dios hijo y dios espíritu santo y hay un escándalo hoy en el mundo cristiano que existe cuando hablan de jesús y muchos dicen que jesús al estar aquí en la tierra no tenía poder y no era divino porque él mismo se llamaba el hijo del hombre en otras palabras lo que están diciendo es como le dije al principio que muchos creen que al momento que jesús toma forma que perdón que dios toma forma en ese cuerpo humano como jesús él deja toda su gloria en el cielo y llega a ser como humano no la biblia es imposible que dios se despoje de su gloria de su divinidad de su naturaleza divina él simplemente lo puso a un lado para demostrarnos a nosotros que si se puede cumplir el propósito de dios aquí en la tierra tal y como somos nosotros enojones alegres a veces como dijo el hermano bipolares aún en ese estado podemos glorificar a dios y jesús nos demuestra esto y él nos está diciendo que el cual siendo versículo 6 vaya conmigo siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa aferrarse cuando pablo dice mire esa palabra y cuando pablo dice el cual siendo ahí solamente con esta palabra vamos a aprender algo tremendo mire lo que dice cuando él digo el cual siendo aprendemos esa palabra siendo significa lo que dice pablo aquí que algo que continúa mire eso con él dice el cual siendo en forma sino él hubiera dicho el cual fue pero no siendo significa que es algo que continúa son otras palabras él existía así él existía antes el presente y en el futuro él es dios ahí pablo nos está diciendo jesús es dios en otras palabras esa palabra siendo lo pone al igual a dios pero miren lo que jesús hizo dice en otra palabra aprendiendo significa esta palabra siendo significa algo que continúa algo que no tiene fin es un estado y una condición continua por eso jesús dijo en el libro apocalipsis acuerda con él dijo yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y yo soy el fin en él existe todo el tiempo todo el espacio en él existe todo en jesús es por eso que cuando yo leí esto y digo es todo lo que todo lo que es jesús y el propósito por el cual llegó aquí pablo nos dice aquí en filipenses en estos versículos pablo nos está diciendo que jesús como dijo es eterno antes de la fundación de este mundo y antes de todo el universo antes de todo el espacio y antes de la creación de aún del tiempo jesús ya existía es tremendo esto jesús no es una figura histórica él no es porque usted sabe que en el tiempo de jesús había muchos que se amaban jesús y ashua habían muchos pero él era jesús de nazaret él era el mesías ahora cuando aquí dice vamos a seguir leyendo versículo 6 el cual siendo y hablamos de esa palabra siendo en forma de dios que significa aquí que pablo no estaba hablando de forma como usted y yo lo vemos el hermano habló hoy en la mañana de forma unos aquí son de estatura alta otros son pequeños de estatura algunos son un poquito gorditos otros son flaquitos esas son formas que nosotros podemos ver con nuestros ojos esa es la manera que nosotros podemos describir la palabra forma pero cuando pablo está hablando de forma aquí nosotros sólo podemos imaginarnos con nuestra mente carnal que lo que está diciendo pero esto no tiene que ver nada con tamaño esto no tiene que ver nada con forma literal porque dios físicamente hablando de él él es espíritu y nosotros no podemos verlo pero nuestra mente carnal es la única manera que puede entenderlo la respuesta se encuentra vaya conmigo no no tiene que ir conmigo pero la respuesta se encuentra en san juan 4 24 dios es espíritu eso es imposible para nosotros ponerle forma al espíritu o dígame cuántos de ustedes pueden salir afuera y ver el aire cuando esté soplando el aire y ponerle forma al aire es imposible es imposible o no lleguemos a ser como los que hoy en ebay usted va a ebay y hoy está vendiendo botellas y dice este es aire de los de las montañas de colorado y gente lo compra es como que si yo fuera aquí afuera y agarro el aire y lo cierro y digo este es aire de nashville y lo vendo no puedo ponerle forma al aire porque sería imposible son otras palabras yo en mi en mi en mi naturaleza carnal yo no puedo ponerle forma a dios porque el es espíritu pero porque pablo nos está diciendo aquí siendo en forma de dios porque al igual como los otros pasajes bíblicos los cuales habla de la mano del señor ustedes han oído esas escrituras o los otros que dicen los ojos del señor solamente son términos humanos para poder tratar de describir los atributos de dios es lo que pablo está hablando pablo no está hablando de la forma física él está hablando de los atributos de dios así que cuando pablo dice el cual versículo 6 siendo en forma de dios pablo nos está hablando de la expresión exterior de la naturaleza interior de dios cuantos están conmigo es decir en la eternidad pasada jesucristo es dios y por eso que dice él en el mismo verso no estimó el ser igual a dios como a que aferrarse que quiere decir al ser igual a dios pablo nos está diciendo al usar la palabra igual que ya era algo que jesús poseía él estaba en posesión de ser dios es decir él era dios y sin embargo jesús no lo usó para ganancia personal no lo usó había muchas ocasiones que él podía usar ese privilegio ese poder divino que él poseía sin embargo no lo hizo cuantos se recuerdan con él estaba en la cruz colgado y decían si tú eres el hijo de dios manda a sus ángeles que te salven él pudiera haber hecho eso en ese momento jesús pudiera haber bajado se de ahí y hubiera hecho que los ángeles vengan y le ayuden pero él no él no tomó ese poder divino que tenía en ese momento porque él tenía un plan y el plan era dar su vida para nuestra redención y vamos a ver cómo pablo dice eso y había como le dije muchas ocasiones jesús no andaba buscando tener una reputación popular en su tiempo el cual muchos predicadores hoy lo tienen si o no muchos hoy están buscando tener posiciones o fama popular aún dentro del cristianismo lo vemos él simplemente vino miren lo que para qué jesús vino vino para servir y dar su vida como siervo ese es el ejemplo que pablo nos está dando a través de jesús ahora la palabra estimó aquí es traducida a la palabra griega robó es decir algo que fue robado así que en otra vez pablo nos está demostrando la deidad de jesús como dios al decir que no estimó en otras palabras no fue algo que él robó al ser igual a dios simplemente él ya era y sigue siendo dios no cambia ahora de regreso a lo que dijo pablo haya pues en el versículo 5 en vosotros este sentir que hubo en cristo se acuerda que ya establecimos que la palabra sentir ahí quiere decir corazón so haya en nosotros este mismo corazón este mismo propósito que hubo en cristo aquí vemos el ejemplo otra vez que jesús teniendo ese poder como dios lo puso a un lado por un tiempo para cumplir la voluntad del padre cuál era el no jactar de su posición el no tomar ventaja de su posición y nosotros nunca oigan esto deberíamos tomar ventaja de lo que conocemos más bien debería ser para hacer de beneficio al cuerpo de cristo a los hermanos en cristo y beneficio de la iglesia para qué para darle la gloria a dios ahora vaya conmigo versículo 7 ya estamos llegando lo último versículo 7 sino que se despojó a sí mismo mire lo que está diciendo pablo sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres una traducción de lenguaje original aquí quiere decir se vació es decir se negó a sí mismo no es que se vació totalmente de su poder no él se negó por un momento y no quiere decir como le dije que no era divino no más bien puso a un lado por un momento algunos privilegios cuáles eran algunos privilegios que Jesús puso a un lado mire conmigo vamos a hablar de cinco privilegios número uno dejó a un lado su gloria divina por un momento ¿por qué? porque uno es ¿por qué? porque estando aquí en la tierra dejó por un momento esa gloria que se encontraba él en el cielo cuando estaba cara a cara con el padre número dos dejó a un lado su autoridad independiente ¿por qué? porque mientras estaba aquí en la tierra él se sometió a la voluntad de su padre en todo lo que hacía número tres él por un momento dejó sus pregodativas divinas en otras palabras es decir que dejó a un lado ese derecho que es del que como Dios que él es como Dios para ser dirigido por el espíritu en otras palabras dejó el momento ser tratarse dirigido o dirigiéndose él mismo perdón para que entonces el espíritu lo dirija a él y lo vemos si lo encontramos se acuerda cuando Jesús empieza el ministerio y la biblia dice que el espíritu lo llevó al desierto en otras palabras él fue dirigido por el espíritu son otras palabras Jesús por ese momento deja a un lado su autoridad el cual se dirige el mismo y dice no voy a ser dirigido por el espíritu número cuatro dejó sus riquezas ¿por qué? porque mientras estaba aquí en la tierra dejó todas sus riquezas oye esto para venir a vivir una vida pobre que triste ¿verdad? el Dios de todo el universo el más rico de todo el universo dejó su gloria para venir aquí a vivir como pobre y nacer en un pesebre alguien diría como Joe Biden come on man dejó todo eso y quiere que le diga algo en Lucas 9 58 mira lo que Lucas dijo en palabras simples Jesús dijo esto pero Lucas lo escribe lo que Jesús dijo mira lo que Jesús dijo las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos pero yo oiga esto mira lo que dijo Jesús pero yo el hijo del hombre no tengo ni siquiera un sitio donde descansar que quiere decir eso quien tenía un hogar para donde dormir y sabe que lo más triste de todo esto que si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que los mismos medio hermanos y hermanas de Jesús no creían que él era Jesús o el Mesías su misma familia que triste ¿verdad? siendo el Dios del universo deja sus riquezas para venir a vivir una vida pobre en otra palabra se humilló para estar con nosotros número 5 dejó su relación favorable con el padre y eso es lo más importante lo que le voy a decir ¿por qué dejó su relación más importante o más favorable? ¿qué es favorable? que uno recibe lo hermoso lo bueno uno ve a los hijos y todo y no debería de favoritismo y usted va a diferentes lugares y muchas veces establecen favoritismo entre personas y esos son los que reciben lo mejor y Jesús deja todo ese favor con el padre llega a la tierra es pobre deja su autoridad independiente deja sus riquezas y estando él en la cruz oiga esto colgado sufriendo dando su vida por nuestra redención Jesús al dejar su relación favorable con el padre experimentó la ira de Dios el padre en la cruz ¿por qué? porque en la cruz él tomó el lugar para ti y para mí él experimentó la ira que nosotros merecemos por el pecado ¿y cuál es la paga del pecado? la muerte Jesús estando en la cruz deja su favorable estado con Dios el padre y experimenta en ese momento toda la ira de Dios todo cae sobre sus hombros y por un momento en toda la historia Dios estaba solo porque él dijo padre ¿por qué me has abandonado? Aleluya por un momento Dios estaba solo él experimentó todo el pago del pecado en esa cruz y por eso Pablo dijo haya pues en vosotros ese mismo sentido de aquel que está colgado en la cruz de aquel que dejó todas sus riquezas para dar su vida por nosotros es tremendo lo que Pablo está diciendo ahora y el versículo 8 vamos a terminar aquí y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose mira lo que dijo obediente hasta la muerte pero no solo la muerte pero lo más horrible de todo muerte de cruz al decir condición de hombre no es que Pablo está haciendo referencia al verso anterior simplemente nos está apuntando a Jesús como el hijo del hombre y es decir que Jesús tomó esos atributos humanos hasta el punto que él pudo identificarse con tales atributos como la tristeza porque Jesús pasó tristeza el enojo Jesús se enojó el llanto y lloro Jesús lloró pero tales atributos humanos lo sintió él aún siendo Dios tremendo ¿verdad? él llegó a ser completamente hombre y a la misma vez completamente Dios se humilló a sí mismo aún ya habiendo despojado por un momento de sus atributos divinos aún Jesús se humilló más imagínense lo que acabo de hablar dejando todo lo que tenía él aún se humilló más ¿por qué se humilló más él? se humilló a sufrir y ser perseguido pero aún más de eso sufrió vemos cómo es que Jesús se humilló tantas veces por amor a nosotros cómo se humilló cuatro razones se humilló en condición de hombre se humilló a sí mismo al sufrir persecución se humilló hasta la muerte y se humilló hasta sufrir muerte de la cruz entonces regresamos vaya conmigo versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús esa misma actitud que estaba en Cristo debería estar en nosotros no podemos ser más de lo que él hizo por nosotros pero sí podemos ser obedientes a su palabra ¿quiénes somos nosotros muchas veces en pensar que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios buscar hacer como Jesús buscar tener ese mismo sentir como dijo Pablo es buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida para que a lo último todo lo que usted haga sea para la gloria de Dios ¿por qué? porque él merece toda la gloria amén Dios les bendiga la gloria de Dios la gloria la gloria de Dios